Un año después de haber estado enterrado con su auto y saliendo solamente poniendo primera y apretando el acelerador a fondo, y un año antes de haber tenido un duelo con bazucasos, Chuck se vio en la obligación de empezar su propia saga de películas para estar a la altura de los grandes héroes de acción de la época. Como el guion de Rambo 12 filtró misteriosamente la productora Canon, que venía de hacer clasicasos del cine como Hércules de Luz Ferriño, ya resumida en el canal, decidió agarrarlo y, abro comillas, inspirarse, si abro comillas, para escribir la película Desaparecido en Acción. El resultado fue una copia, una burda copia, del Rambo, pero lo suficientemente exitosa para que tenga dos secuelas, y de esta trilogía voy a hablar ahora mismo, por eso hoy, entre los resumos y no más, la trilogía de Desaparecido en Acción. Y la cosa arranca en Desaparecido en Acción 1. Chuck Norris interpreta al coronel James Braddock, que junto a su mejor amigo de bigotes, bueno, sin su mejor amigo de bigotes, lidera a su pelotón por la peli, grosísima selva vietnamita matando vietnamitas genéricos. Pero los vietnamitas genéricos no se quedan atrás y matan soldados yanquis genéricos, y como Chuck ve que la situación es insostenible, le quita el seguro a dos granadas y se arroja a la muerte misma. Chuck muere. Se acabó. Pero no, no se acabó nada, porque Chuck se despierta en la habitación de un hotel con su camisa de jean abierta, para que todo el público de 1984 pueda ver su pecho peludo. Todo lo que vimos fue un recuerdo de las épocas de guerra de Chuck, ahora en el presente pasa sus días tocándose la cabeza, tomando cerveza, mirando por la ventana de forma sensual, y viendo en la tele cosas que lo ponen de los pelos. Quien abandona la casa más famosa del mundo es... ¡Goselza! Y ahí viaja Ho Chi Minh. ¿Ho Chi Minh? Donde le niega el saludo de un general vietnamita, que si le ven cara conocida, es porque vieron Everything Everywhere All At Once, es el padre de la protagonista. Chuck está ahí para rescatar a unos soldados yanquis que quedaron como prisioneros, a pesar de que el gobierno vietnamita asegura que no tiene prisioneros. Su imperturbable rostro no se perturba, al ver a este soldado que durante la guerra mató a uno de sus amigos a sangre fría. Y ahí tampoco se le movió un músculo facial, pero lo miró con cara de ¡Esto no va a quedar así vietnamita! ¿Y te acordás que le legó el saludo a un general vietnamita? Bueno, la relación siguió tensa y Chuck lo mata. Pero antes de morir, el general le dijo a Chuck dónde están los prisioneros yanquis. Después con su camisa blanca y su llena ajustado, se va a buscar a un amigo aunque hace una parada para matar a un taxista. Así se reencuentra con su amigo. Se reencuentra con su amigo para pedirle que lo lleve... Para pedirle que lo lleve en barco a rescatar a los soldados yanquis. Pero después se consigue un gomón antibalas que cuesta 20.000 dólares. Y Chuck, con su rostro paralizado por años y años de inactividad, lo apunta con la ametralladora y consigue un descuento. Chuck se saca una camisa, se pone la otra limpia pero al pedo porque encuentra un tipo en el placar, lo tira por la ventana, le revientan la piecita de un bazucazo y sale sin despeinarse ni un poco pero con la camisa nueva toda sucia. ¡Qué bronca! La puta madre porque encima en la camisa que usan todas las películas. Cuestión que Chuck se va en un barquito y finalmente tiene un mano a mano con el vietnamita que le mató a un amigo a sangre fría. Chuck, que no te mueve un músculo de la cara ni que le pagues, mata al vietnamita dándole una lección de vida moviendo los labios lo justo y necesario. Resuelto el asunto, este se va a la selva en el gomón que le costó 10.000 dólares y empieza a matar vietnamitas genéricos. Hasta que finalmente lo matan a él. Se acabó. Pero no, no se acabó nada porque mientras los vietnamitas se cagan de risa andar a saber de qué, Chuck protagoniza la escena más épica de su filmografía, incluso más épica que aquella donde para una motosierra con sus propias manos o aquella cuando se pone un cuchillo en la boca para hacerse gracioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, Chuck! En fin, sale del agua con su cara de estoy saliendo del agua con un ametrallador y cago a tiros a unos vietnamitas del orto. ¡La concha de la lor! No tengo sombrero, pero me lo saco. Así rescata a sus amigos. Los muestra en público y la película termina así, de golpe, viendo los créditos nos podemos encontrar al mismísimo Juan Claudio Bandán acreditado como doble de riesgo. Pero la verdad no encontré en ningún lado cuáles son las escenas que hizo, así que si te digo que se te que se resbala acá, me tenés que creer. Pero no, Juan Claudio jamás se resbalaría. Y sé lo que están pensando. ¿Para cuándo un video con la filmografía de Juan Claudio Bandán? Meter un buen me gusta a este video si querés un análisis llamado Juan Claudio Bandán, video y obra. Y ya que está por ahí, meter una buena suscribida al canal, y una comentada, y una retwitteada, y una intagrameada. Sigo. Y sigo con Desaparecido en Acción 2, La Venganza de la Desaparición. Al ser un apre juguera, esperaba que profundicen en la relación de Chuck y el señor de bigotes que le alza el pulgar y muere. Pero acá te a risa. No pasa. Para ponernos en contexto. Desaparecido en Acción 1 y 2 se filmaron medio al mismo tiempo. La idea es que esta película sea la 1 y la 1 sea la 2. Pero el verán, base se dieron cuenta que la que iba a ser la 2 era mucho mejor película que esa que iba a ser la 1. Así que pusieron a la 2 como 1 y a la 1 como 2. Y como Chuck estuvo de acuerdo, le dieron para adelante y así salió Desaparecido en Acción 2. Acá seguimos al Chuck Norris Vigotudo y a su mejor amigo, este tipazo que se preocupa por los hijos de los demás. Solo seguimos a Chuck Norris Vigotudo y a sus compañeros que se van a la guerra, pero todos terminan desaparecidos en Acción. El gobierno yankee les hace un funeral, pero ellos no están muertos, todo lo contrario, están vivos. Vivos y prisioneros de los malvados vietnamitas. ¡Malditos vietnamitas! Con su rostro tieso, asumo que por el frío, le pide al líder vietnamita que lo suelte, pero el líder vietnamita le contesta que no, que no lo suelte ni en pedo. A él tampoco se le mueve un músculo facial cuando le dicen que un amigo fue asesinado. Real desgraciado por esos dos chicos, padre. Pero no todos tenemos que. Ni cuando están por ejecutar a otro amigo. Ni cuando le pegan un sopapo. Bien. Ni cuando le dicen que su esposa se va a casar con otro porque cree que está muerto. Cambiando de tema. Gran escena esta donde cuelgan a Chuck Norris de las patas y después le ponen una bolsa en la cabeza con una rata dentro. Chuck empieza a zarandearse para todos lados mientras la bolsa se tiñe en el rojo. Una persona que no está familiarizada con el cine de Chuck Norris podría pensar que la rata le está comiendo toda la cara, pero no, lejos de eso. Es Chuck quien le comió toda la cara a la rata. Y es en este punto donde empieza la leyenda de Chuck Norris, el héroe de acción superpoderosos y supermasculinos cuyas hazañas fueron registradas años después en una página de internet llamada Chuck Norris Facts que hizo que Chuck Norris se enojara y dijera Pero después le propusieron hacer guita con eso a lo que Chuck dijo Entonces eso se convierte en un libro que sacó el propio Chuck Norris llamado The official Chuck Norris Facts Book y que finalmente se vuelven canónicas en Los Mercenarios 2. Tan grande es el poder de Chuck Norris que en un momento finge estar ahorcado para confundir un vietnamita y matarlo. ¿Cómo fingís que estás ahorcado sin ahorcarte de verdad? Es algo que solo Chuck puede saber y no lo va a revelar. Habiendo pasado una hora de película y faltando media para que termine uno empieza a entender por qué los productores decidieron estrenar la gota primero. Esta es bastante aburrida y recién se pone interesante en el último tramo cuando Chuck por fin se escapa, se arma hasta el ojete y empieza a matar vietnamitas al azar. La última que mata, por supuesto, es al líder que como está desarmado le dice a Chuck Hagamos un mano a mano, Chuck y Chuck que no tendrá expresiones faciales pero si tiene códigos, acepta y se caga trompeadas con el tipo demostrando que la tiene re clara con las artes marciales. Igual Chuck no necesita armas cuando te puede clavar sus propios dedos en la panza. Y así el líder muere. Finalmente Chuck explota toda la mierda y dice, ¿Molesta mirar si un pedazo de tronco va a volar y dárselo en la cabeza? No, sabe que no, sabe que eso no va a pasar. Y después pasa todo lo que vimos en la 1. Chuck se vuelve a la casa, se despierta mostrando su pecho peludo, rompe la tele, se cambia la camisa, consigue el descuento del gomón, vuelve a Vietnam, sale del agua, los vietnamitas se ríen, rescatan a los amigos y los muestran en sociedad. Lo que nos lleva a desaparecido en acción 3, la acción contraataca. La productora Canon, que fue responsable de que el mundo conociera a Chuck Norris, tuvo unos años complicados económicamente y creyó que la mejor forma de salir adelante era pedirle a Chuck que le devuelva el favor y sacarle una tercera parte de la franquicia que hasta ahora venía siendo bastante exitosa. Le hicieron una propuesta a Chuck y él dijo, Quizás debería hacerle un video a la productora Canon responsable de los peliculones como son Kid Boxing, Un Grito en la Oscuridad y Cobra, fracasos absolutos como Superman 4 o el live action de He-Man o películas que nunca escuchaste nombrar en tu vida como American Samurai o Alien from LA. Así que si quieren un análisis de la productora Canon pónganle un like a este video aunque ya pedí un like por el video de Van Damme y jamás podría diferenciar si el like es por una cosa, por otra o porque le gustó este video. Evidenciando que todo es una estrategia para que simplemente le pongan me gusta al video y que eso no tiene ningún tipo de injerencia en las temáticas de los próximos. Como cuando en el resumen de The Office pedí que le pongan like si querían el video de la decadencia de la misma y ustedes le dieron Nike y aunque pasaron más de dos años jamás hice tal video. Y no sé si lo vio hacer. A ver los que estén interesados en un video de la decadencia de The Office. Si están interesados pónganle un me gusta al video. Pero volviendo a desaparecido en acción. La guerra de Vietnam terminó pero eso no altera el imperturbable el rostro de Chuck Norris. Comienzan los disturbios pero el rostro de Chuck no presenta cambios aparentes. Hay una explosión. Muere la esposa de Chuck pero aún así sus músculos faciales se mantienen estáticos y los nuestros también porque la verdad es que no conocemos a la esposa. No vimos cuando se conocieron ellos ni el primer beso ni nada. La única escena juntos de ellos que vimos fue esta que parece sacada de una porno a matar de los 70. Así que aunque el rostro de Chuck no ayude tenemos que entender que esta muerte es lo suficientemente trágica. Un fundido que puede ser una copia parodia guafano de Apocalipsis Now no lleva al presente donde Chuck se toma un whisky con su camisa rosa y aparece un tipo a decirle que su esposa está viva y no solo está viva sino que tiene un hijo que es el hijo de Chuck Norris. Que tu esposa está viva. Que está viva y tenerse un hijo reaccionada a Chuck Norris. Que Chuck creyera que la esposa estaba muerta fue por culpa de una sucesión de casualidades y cuando digo sucesión de casualidades quiero decir que Chuck vio el cadáver carbonizado y dio por hecho que esa era la esposa por la pulsera. Cuando en realidad la esposa no se había puesto la pulsera se la había puesto otra persona. Si Chuck hubiese investigado un poco más hubiese ahorrado un montón de problemas. En fin, después de lanzar una frase amenazante a su superior sale del edificio con su cara de maldita sea debo volver a Vietnam porque ahora ahora es personal. Se pone su clásica camisa celeste y su chin ajustado y en un pin pam pum está en Vietnam. Codazo, patada para atrás codazo en la panza patada en los huevos se pone el gordito vietnamita y se reencuentra con su esposa lo que le genera la misma emoción que cuando se enteró que estaba muerta y que cuando se enteró que en realidad estaba viva. También le presenta a su hijo y eso tampoco provoca alteraciones en su masa muscular facial. Entonces Chuck le dice al niñato No te preocupes hijo no es que no te quiera es que nací sin la capacidad de demostrar emociones con la cara pero sí con la capacidad de cagar a palos a vietnamitas genéricos y caga palo un montón de vietnamitas genéricos. Van 45 minutos de película y no preocupa tanto que el título no tenga sentido porque nadie está desaparecido en acción como que aún Chuck Norris no haya matado a una sola persona pero no hay tiempo para eso porque hay cosas más graves los vietnamitas los encuentran y ocurre lo peor La esposa de Chuck Norris es asesinada a sangre fría y recién acá podemos ver como Chuck por fin muestra signo de que su rostro sí tiene movilidad para apenas abrir la boca y decir simplemente no Chuck es secuestrado y acá podemos notar que en todo este tiempo se hizo la depilación definitiva en el pecho lo cual me parece completamente respetable no lo señalo para juzgar solo lo señalo para felicitarlo. El malvado vietnamita en vez de matar a Chuck Norris al hijo de un tiro en la cabeza que sería lo más lógico no sé si lo más lógico pero sí lo más rápido en vez de eso arma una complejísima trampa que consiste en colgar a Chuck Norris dejándole en puntitas de pie con un gancho unir la soga que lo cuelga el gatillo en una escopeta mientras que la escopeta apunta al nene si Chuck deja de estar en puntitas de pie el niñato muere se vive en minutos de tensión donde los espectadores ya sabemos que ese niñato no va a morir y menos de un escopetazo en la cara pero aún vamos a ver un plano cerrado del niñato plano americano de Chuck plano general del niñato plano del vietnamita esperando plano del gatillo plano de las manos de Chuck plano de los pies de Chuck plano de otros guardias que están contando plata niñato, Chuck vietnamita, gatillo manos, pies oh que tensión la puta madre el vietnamita juega con nuestra paciencia entonces le da electricidad a Chuck Norris y los mismos planos Chuck, niñato pies, manos, gatillo el vietnamita se cansa y empieza a empujar a Chuck hasta que finalmente ah, era una joven vietnamita que joven de puta esta vietnamita la verdad que con eso no se jode pero ahora si viene lo bueno jóvenes porque Chuck Norris con su ya clásica técnica de hacerse el muerto noquea a dos guardias y mata a uno se hace con una ametralladora y empieza con un reguero de muerte ok así él y un montón de niñatos entre los que está su hijo se escapan dejando al líder vietnamita agitando el brazo re caliente después tiene un aterrizaje de emergencia se lleva a su hijo a un costado y le dice sé que no nos conocimos en las mejores circunstancias apenas llevamos 12 horas juntos y lo único que me viste hacer fue matar vietnamitas como un desquiciado y quizás por mi culpa se haya muerto tu madre pero esto seguro que mañana nos vamos a acordar y nos vamos a reír y esbozando una pequeña sonrisa que para los estándares de Chuck Norris es una carcajada abraza a su hijo y después le dice ahora te lo hijo porque tengo que seguir matando más vietnamitas tirándose de cabeza por una ventana mata a 4 más y así como entró a esa habitación sale mata a 2 tipos más le cae una granada a este tipo que definitivamente no es Chuck Norris lo que hace que Chuck se pueda recuperar rápido y matar a otro vietnamita más y después a 3 más guarda Chuck Norris que viene el villano final en el helicóptero igual tranca palanca porque Chuck Norris se une con su hijo y en una escena que años más tarde será la fuente de inspiración de Dragon Ball con Goku y Gohan derrotando a Cell agarra una ametralladora y matan al copiloto del helicóptero en fin el jefe final muere solo incapacito de manejar un helicóptero por si solo así que esta muerte no se la cuento a Chuck Norris y no le cuento a ninguna más porque la película termina con todo feliz y todo contento jajajaja festejando festejando y así termina la trilogía de desaparecido en acción con 92 muertes de Jane Braddock se ubica después de John Matrix y a la par de Black Adam personajes que quizás no volvamos a ver nunca más en nuestras vidas y el de Jane Braddock tampoco porque acá termina de una vez y para siempre la saga de MES EN EN ACTION BESITOS BESITOS CHAO CHAO BUENANOCHES